¿Qué me puedes decir en este día que es tu birthday? Me voy a tener mi juguete, en mi carro, este cake, y me voy a tener mi birthday. Jaja, super day, mi amor. Cómelo, cómelo, mi amor. Eso, a ver, ahora yo. Mmm. Happy birthday, Alan. Devil's a ball.